23 minutos, tiempo del centro de México. Así rugió mi querida Tigresa Irma Serrano, reaparece ante medios de comunicación para celebrar su cumpleaños en un lugar muy especial, su teatro. Un lugar que tiene 45 años con ella, que se lo habían quitado, que lo recuperaron, pero su sobrina, ¿cómo se encuentra? Tras varios meses, alejada de años ya del medio artístico y según ella, ¡vive en México! Tigresa, nos vas a volver locos. Adelante. ¿No que en Chiapas? Luego de que hace unos meses, Alel Sol la captara en exclusiva, Irma Serrano, la Tigresa, reapareció ante las cámaras gracias a su sobrino, Luis Felipe García, quien organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños en el Teatro Frui Frui, y ahí la Chiapareca contó sobre cómo ha vivido en los últimos años. Que he sido muy feliz en la vida, se lo debemos a Dios, y que quiero seguir con ustedes muchos años todavía. Todos, todos los que quieran ponerme allá, ahorita que no les digo la groserillota que se me estaba ocurriendo, porque me he vuelto muy decente. Luego de que pudo recuperar el Teatro Frui Frui, Serrano reveló con qué obra le gustaría que las puertas del recinto se reabrieran. ¿Con la que empecé? ¿Cuál será? ¿Cuál era? ¡Ustedes las reporteras! ¿Lucrecia era Lucrecia, señora? Lucrecia Borja. ¿Con qué actriz le gustaría que este teatro levantara el teléfono? Ninguna, como yo. Al preguntarle si le gustaría que su vida quedara plasmada en alguna bioserie, la Tigresa dijo... De todas maneras, lo van a hacer. ¿Qué le gustaría que contaran de usted, doña Irma? Pues... Pues así como nos estamos viendo ahorita. Yo no quiero pensar en morir. Qué flojera. Ay, ¿para qué quieren una vida tan guanga? ¿Por qué? Al contrario. ¿Para conocer todos los amantes? Usted siempre fue de amor. Fueron muy pocos. ¿Por qué fue el más grande amor que se fue a Cancetón? Alguien que no se parecía a ti. A la celebración acudieron familiares y amigos, quienes disfrutaron de mariachi, marimba y un gran banquete. Pero quien sorprendió a la Tigresa fue su amiga de toda la vida, María Victoria, quien reveló por qué casi ha perdido contacto con la ex actriz. No, no te pasan la llamada. Y cuando andaba con el... ¿cómo se llama? ¿Serán? ¿Le mata? El muchacho. ¿Qué? Nadie en la... ¿cómo se llama? El pato. El pato. Ese no dejaba que la visitaran ni hablar con ella ni nada. Pues mientras le robaba todo. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Qué imprudente en los medios. Ella comiendo su pastelito y le hacían preguntas y se ve que lo estaba disfrutando porque no dejaba el pastelito. Mira, la llevaron al Teatro Fru Fru. Aparte, Luis Felipe, su sobrino, se pasó toda la semana, 10, 12 horas ahí poniendo la luz, o sea, dejándolo bonito, dejándolo bonito el teatro. Y el teatro es una verdadera maravilla. Ah, ese trato es precios. O sea, es un teatro que tiene historia, que tiene sabor, que tiene tradición. Está en una calle primorosa que es Doncelos, donde está el Teatro de la Ciudad también, donde está la cámara, la ex cámara de diputados, este, divino. Entonces, va llegando la señora, entonces la iban a recibir con una marimba y Julia Palma llevó un mariachi, entonces empezó a cantarle las mañanitas, pues les echó a perder la sorpresa. ¿Por qué? Pues porque no quería que ella se dé cuenta hasta que entrara y escuchara la marimba. Entonces, bueno, ya después empezó, llegó Alfredo Palazos, llegó María Victoria, llegó mi querida Tesorito. Mira, qué padre, me da gusto porque se ve contenta la tigresa, Doña Irma Serrano, se ve que está gozando, ya no, o sea, luego, luego, acuérdate antes, cuando la traían atarantada para, pues, bajarle todo su dinero, sí, su actitud era otra y ahora se ve relajada, tranquila, ¿no? Como que la disfrutó, qué bueno, felicidades. Mira, querida tigresa Irma, te mandamos desde aquí un beso, un abrazo muy apretado. Hoy es cumpleaños número, ya al rato les digo. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.